www.achiras.net.es, el portal de Giron. El Comité Achiras de Corazón de Nueva York, con el apoyo del Comité en Giron, en la tarde de este martes 27 de diciembre, hicieron la entrega de varios agasajos navideños a personas adultas mayores, con capacidades diferentes y de bajos recursos. El padre Víctor Cabrera, como presidente de la organización en Giron, estuvo al frente de la actividad que contó con el apoyo de varias personas e instituciones. El párroco envió saludos y agradecimientos a quienes, desde hace varios años, cumplen con esta labor benéfica. En esta fecha especial a nuestros hermanos Achiras de Corazón de Nueva York, que otro año vuelven a donar generosidad para aliviar el hambre, el dolor y el sufrimiento de las familias pobres de nuestro cantón Giron. Bueno, de verdad, hoy hemos hecho una entrega y se ha cumplido realmente de manera exitosa. Solo nos quedan cuatro personas que en este momento vamos a salir por las casas entregándoles, que son imposibilitados. De todas maneras, realmente ha sido una generosidad y una colaboración muy buena para nuestros adultos mayores, personas de la escuelita especial, que han podido llevar algo para este fin de año, por Navidad, para que comparten alegría también. A diferencia de otros años en que se llegaba a los domicilios de los beneficiarios, este año se entregó en el atrio de la iglesia. Bueno, según la lista que se han entregado, hasta ahora se han hecho 84 que se han entregado. Se han entregado, o sea, pero faltan todavía algunos de la escuelita especial y de los mayores, también que son postrados, pero los vamos a visitar, como decía, en la casa. El agradecimiento de quienes recibieron su presente no se hizo esperar. Está bueno, la acción esta está buena, que han hecho, es decir, se han acordado de los necesitados, de los pobres. Sin duda alguna es del grupo nuestro de Girón, el grupo que han puesto el nombre de Achiras, Achiras de Girón, y parece que son ellos los que han hecho este agasaje. Sí, gracias, muchas gracias, lo agradezco de mi parte. Es que me hicieron saber, vine a recibir, ya me dieron, ya estoy aquí, vos feliz, vos es la Navidad. Son varios años de compartir con quienes más lo necesitan. Sí, realmente la necesidad en este tiempo de crisis que vive el país, se acumula, o sea, ya aparece muchísimo más. A una vez se le parte el corazón porque quisiera hacer algo más, pero se ve imposibilitado, no avanza. La generosidad es muy buena, pero la necesidad sobrepasa la generosidad que aparece. Una gratitud enorme a nuestros hermanos de Achiras de corazón, que trabajan, se sacrifican, pero generosamente comparten con la necesidad. Y gracias a ellos son muchos años de verdad que se ha venido aliviando, necesidad de la casa y la familia, y al mismo tiempo brindando alegría para nuestros hermanos necesitados que viven en este cantón.